¡Suscríbete al canal! 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 maestros que no saben impartir la materia. Yo creo que es un poco gracias a los estereotipos que se han creado, que las matemáticas son aburridas, que las matemáticas solo sirven como para contar cosas, y yo creo que las matemáticas son mucho más que eso. En la escuela a veces nos enseñan que hay que aprendernos una fórmula, que si te dan un problema, tú tienes que saber la fórmula y hacerlo inmediatamente, y que si te equivocas multiplicando, pues ya está todo mal. Yo creo que uno de los prejuicios de las matemáticas es eso, entonces eso es lo que hay que evitar, porque cuando empiezas a conocer un poco más acerca de las matemáticas, te das cuenta que equivocarse no es para nada malo, sino que todo lo contrario te ayuda a saber por dónde no tienes que ir la siguiente vez que intentes hacer un problema. Son más que aprenderse fórmulas, es creatividad, es tú intentar llegar a la fórmula por ti mismo antes de que te la digan, es entender las fórmulas, los problemas en las olimpiadas de matemáticas no son puras fórmulas, como a ver, aplica esta fórmula y ya, o resuelve esta ecuación y ya. No, es ingenio, es creatividad, es muy diferente a lo que se ve en la escuela. Precisamente, eso te quiero preguntar, Diego, cuéntanos qué tipo de planteamientos les hacen, por ejemplo, en estos, en estas competencias, tal vez sería bueno que nos pusieras un ejemplo en el ámbito que a ti te gusta, que es la geometría. Sí, claro, este, los problemas son, son muy variados, hay problemas que los ves y son sencillos, hay problemas que sí los tienes que leer varias veces para, para poder entenderlos al máximo, porque estos, los problemas de competencia no son problemas como los de la escuela, que te dan una, dos líneas para, para ya hacerlo, sino son como problemas en los que tú tienes que desarrollar toda tu solución a lo largo de varias hojas. Entonces, se puede tornar un poco más complicado para algunos, pero yo creo que todo lo contrario es, te dan más libertad de trabajar, entonces yo creo que esa es una de las principales características de la Olimpíada de Matemáticas. Diego, Diego Hinojosa Telles, si usted nos acaba de sintonizar, estamos platicando con este jovencito de 15 años, estudiante de secundaria nivel 3, es campeón mundial en matemáticas, para quienes nos están siguiendo en radio, decirle que Diego porta orgullosamente su playera de CEDI, y tenemos poco tiempo, Diego, pero preguntarte dos temas, nos están marcando que hay poco tiempo, pero dos temas, y tú sabrás cómo los quieres desarrollar. ¿Qué haces aparte de estudiar? ¿Si juegas fútbol, matemáticas, boliche, choyita, no sé qué juegas, o te la pasas con estos temas, ahora estos electrónicos, en general y todo eso? Número uno. Dos, si estás informado, por los meses o por tus papás, o las sobremesas en la escuela, de este movimiento que hay de algunos profesores de la CENTE, con gobierno del Estado, en la mal llamada reforma educativa, y tu punto de vista, Diego. Vale, está bien. Bueno, comenzando con la primera pregunta, yo creo que en lo personal y en lo que yo he conocido a los demás compañeros que tienen las Olimpiadas de Matemáticas, somos niños normales, somos gente que le gustan los deportes, le gusta platicar con los amigos, en lo personal me gusta muchísimo el fútbol, sigo a las chivas, sigo a la selección, y yo creo que en mi tiempo libre no me la vivo estudiando, porque también tengo que distraerme, me gusta mucho la música, por ejemplo, y yo creo que eso es algo que hay que tener mucho en cuenta, porque muchas veces la gente piensa, bueno, a mí me tocó leer comentarios en internet cuando salió lo de Lady Matemáticas, que decía, bueno, seguramente se la pasa estudiando, no debe tener vida social, y por ejemplo, yo la conozco y sé que ya no es así. Y bueno, respecto a la segunda pregunta, realmente he estado informado, se conozco lo que está pasando allá en Oaxaca y Chiapas, pero realmente no conozco los datos, así ni siquiera, como para poder dar una opinión, yo lo que creo que sería lo ideal, sería escuchar ambas partes, porque supongo que cada quien tiene motivos para lo que está intentando decir, así que yo creo que una reforma educativa, si hecha bien, hecha de una manera correcta, debería escuchar a ambas partes, a los profesores y a los directivos. Entonces. Pues Diego, muchísimas gracias por habernos acompañado, mucho éxito en los siguientes retos, y sin duda alguna, seguro habrá muchos jóvenes que te habrán escuchado y se habrán entusiasmado con este testimonio, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por haberme tenido aquí. Gracias.